Hola, mi nombre es Lisette Alcocer y esta es mi seña. Yo soy voluntaria de Cruz Roja Ecuatoriana y mi inspiración a actuar es lo que sucede en el mundo. No quiero esperar a que la sociedad cambie, porque yo quiero iniciar el cambio. Y es porque quiero crear un mundo en el que se pueda vivir. Y mi motivación para estar en Limitless es porque quiero transformar la realidad, creando una herramienta que sirva como puente de unión entre dos culturas. Porque construir un mundo mejor es tarea de todos nosotros, porque todos somos Tutti Fratelli. ¿Sabías tú que cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo tienen problemas auditivos? Lo que significa que un gran porcentaje de estas personas tiene problemas de comunicación con su entorno. El escaso o nulo acceso a servicios de salud ha creado gigantescas barreras de comunicación entre las personas sordas y su entorno, generando desigualdad de oportunidades, escaso o nulo acceso a servicios de salud de calidad y restricción en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Hoy en día, con la pandemia de la COVID-19, estos obstáculos se han intensificado y han afectado de sobremanera la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. La comunicación es la clave del éxito personal y profesional, según Paul Meyer. Y es por ello que vamos a crear una plataforma inclusiva que tiene por objetivo brindar los servicios de interpretación de lengua de señas ecuatoriana para la comunidad sorda y la inserción de futuros profesionales en el ámbito de la interpretación. Con ello, acortaremos las brechas que se forman entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, transformando nuestro mundo en una sociedad apta para vivir, gracias a las nuevas tecnologías de la información.